Cardi B causa revuelos en las redes sociales tras publicar por error una fotografía mostrando sus pezones en su cuenta de Instagram. La rapera hace unos días festejó su cumpleaños número 28 por todo lo alto y así lo hemos visto en sus redes sociales. Como muchos de ustedes ya habrán visto, la artista se volvió tendencia luego de que por error publicara en sus historias de Instagram una fotografía sin ropa. Cardi B al darse cuenta minutos después eliminó la historia de inmediato pero fue muy tarde ya que varios de sus seguidores lograron tomar la foto que en instantes se volvió viral en Twitter y en Instagram. Luego de esto, la intérprete de WAP decidió responder por medio de un audio mostrándose muy apenada por lo sucedido. Por otro lado, Cardi no ha confirmado aún su reconciliación con su esposo, el también rapero, Obse, luego de que semanas atrás le pidiera el divorcio. Si quieres aparecer en el próximo video, déjame saberlo en los comentarios con un saludito. Así que bueno que piensan ustedes sobre esto, recuerden que pueden opinar al final del video y suscribirse a este canal.